hola bienvenidos un día más al canal en esta ocasión vamos a hablar del avance de la siguiente masterclass que estoy a punto de grabar para la comunidad healthy warrior y como habréis visto en el título pues es una masterclass sobre el ciclo menstrual que tiene mucha enjundia me ha llevado bastante tiempo preparar esta masterclass como la enfocado porque a día de hoy ya hay muchísima información sobre este tema pues en este avance es lo que os voy a contar el resumen de cómo he organizado la clase sobre el ciclo menstrual como ya sabéis desde cualquiera de mis vídeos de youtube podéis uniros a la comunidad healthy warrior sólo hay que darle al botón unirme y listo y vais a tener acceso a los vídeos que grabo semanalmente que a veces son variaditos sobre pues entender un poco del funcionamiento de nuestra mente sobre nutrición sobre espiritualidad sobre cuidado corporal en general tocamos muchos palos y también tenemos a veces pues masterclass exclusivas sobre un tema de nutrición o de conducta alimentaria que creo que por su profundidad es mejor dedicarle una hora entera o lo que haga falta también tenemos en la comunidad healthy warrior contenido escrito sobre todo me dedico a hablar sobre alimentación antiinflamatoria porque es muy importante lo vamos a ver de hecho y mucho en la clase sobre ciclo menstrual y sobre comer con conciencia que creo que también es importante para todo no pero bueno en el ciclo menstrual hablaremos bastante de eso una de las cosas que voy a hacer es colgaros como imagen un esquema que yo hablo hago sobre el ciclo menstrual porque bueno cada mujer lo puede hacer consigo misma pero que es mi resumen de lo que ocurre en diferentes planos en el ciclo menstrual entonces aquí lo que voy apuntando son los días de ciclo las fases las hormonas principales hipofisarias y ováricas cómo van cambiando a lo largo del tiempo también cómo va cambiando la temperatura corporal que sería quizá el indicativo más fácil no para que nosotras podamos acceder en cualquier momento para conocer también qué fase de ciclo estamos apunto cosillas sobre si es mejor momento para perder grasa si es mejor momento para ganar masa muscular las fases que se suele hablar de ellas de diferentes maneras y os voy a decir porque hoy en día hay mucha información sobre este tema como para mí es más fácil entenderlo porque como hay que tener en cuenta las hormonas como hay que tener en cuenta el útero como hay que tener en cuenta el endometrio todo o sea tú lo puedes digamos dividir las fases desde el punto de vista que te sea más cómoda para ti entenderlo incluso una analogía que voy a hacer que me parece bastante fácil son las estaciones del año porque también está muy vinculado al estado anímico es decir todo el baile hormonal que tenemos durante el ciclo hay que conocerlo sobre todo para que no te domine que este es el problema que yo veo en consulta que como hay muchas mujeres que no entienden y no saben escuchar a su cuerpo los síntomas en vez de responder a ellos como lo que la fisiología pretende porque el cuerpo no hace nada para fastidiarnos el cuerpo todo lo que hace es con un fin positivo pues si yo no tengo herramientas para gestionar eso voy a tomar decisiones que lo único que van a hacer es que yo esté peor y además es algo que socialmente se ha educado muy mal por ejemplo si queréis aprender sobre el dolor uno de los expertos más conocidos en España es Arturo Goicoechea que habla mucho él es neurólogo habla mucho sobre la migraña sobre la fatiga sobre la fibromialgia etcétera y tiene como este abordaje muy cognitivo de entender por qué sea el dolor y tal pues si generación tras generación se está transmitiendo pobrecita que tiene la regla uy cómo le debe de oler ay seguro que tienes mucha hambre los antojos sí son normales en la regla o sea ya se va generando un condicionamiento de lo que supuestamente tiene que pasar y además vivimos en una sociedad que está hiperestrogenizada es decir todos los alimentos todos los cosméticos incluso los artículos de higiene femenina como los tampones perjudican a ese nivel la microbiota la mayoría de las personas como está en este caso de mujeres es fatal que elimina el exceso de estrógenos de tu cuerpo o que ahora los acaba de metabolizar el hígado y el intestino a través de tu microbiota si eso no está bien no lo puede hacer entonces todo este baile hormonal cuando no está bien orquestado porque tú has aprendido socialmente que te tiene que doler que sí tener antojos después hay un desconocimiento por ejemplo endometriosis que cada vez hay más está muy infradiagnosticada y hay mujeres que asumirían estar invalidadas o el famoso síndrome premenstrual como algo normal pero normal no es es decir porque fisiológicamente la mujer tenga un ciclo hormonal que el único fin que tiene para ser francos es la reproducción no implica que tú durante una o dos semanas del mes porque obviamente hay variabilidad individual que hay unos momentos en los que tú tengas que estar tirada en cama comiendo helado de chocolate o sea eso es algo que indica precisamente o que ya hay un desajuste desde ese nivel más biológico porque tus hormonas tu eje hígado intestino tu microbiota no funciona bien o que tienes herramientas muy pobres para gestionarte emocionalmente y entonces lo que haces es potenciar ese círculo porque lo que se ve muy bien en el ciclo menstrual es lo que ya he comentado muchas veces lo que tú comes influye en tu conducta alimentaria pues lo que tú comes influye en tu dolor influye en tu sensación de malestar generalizado y cuanto peor te sientes físicamente más vas a necesitar una herramienta de alivio de ese malestar y una muy disponible la que muchas personas la única que tienen es la comida y muchas mujeres se empecinan a eso pues yo lo siento así pues si nadie está invalidando lo que tú sientas simplemente que si lo que tú sientes no sabes darle salida de una forma adaptativa lo único que te va a llevar es a que estés cada vez peor yo en ningún momento voy a decir por ejemplo que porque tú en la fase premenstrual o menstrual estés en un momento de mayor recogimiento de necesitar como más estar con la mantita en un sofá que si tú lo que sientes es que te vas a pegar un pedazo de entrenamiento hoy de mil pares oye pues adelante o sea yo soy la primera que diría sí escúchate a ti misma pero conociendo la fisiología que hay detrás que es común a todos y a veces cuando se dicen estas cosas porque yo por ejemplo en consulta paso información materiales y tal sobre diferentes condiciones pues no gusta escuchar porque es como que me gusta tener esa excusa para seguir regodeándome en que unos cuantos días al mes voy a comer mal porque está justificado o me acostumbro y aprendo eso a sanarme estando tirada en cama en vez de pues a lo mejor hacer un ejercicio que me ayude a esa eliminación fisiológica que estoy teniendo en ese momento digamos que cuando tú estás conectada contigo misma y está bien yendo el ciclo menstrual de forma natural ya te va a salir qué es lo que te va mejor a hacer en cada momento no lo tienes que forzar artificialmente porque eso simplemente pasa y de hecho no os penséis que el ciclo menstrual es una cosa tan banal es decir hay muchos casos igual que pasa con el síndrome del miembro fantasma que hay personas que les han amputado un miembro y lo siguen sintiendo pues hay personas que mujeres en este caso que les han quitado algún órgano reproductor e igualmente siguen sintiendo esa ciclicidad en su estado anímico en sus niveles de energía en qué alimentos les apetece comer bueno por supuesto cualquier mujer que se quiera quedar embarazada debería de conocer cómo es su ciclo menstrual pero cómo afecta el ciclo menstrual en el sentido de que tú tienes unos niveles de hormonas que van cambiando durante tu ciclo conocerlo es empoderador o sea todo lo que sea autoconocimiento partiendo de esa base fisiológica sin dejar de escucharte es pues para mí el punto uno para empezar a funcionar saber incluso si estás en un periodo de que tú quieres perder grasa a lo mejor me planteo yo si eres una mujer que sientes claramente en una semana del mes más hambre además siempre se anima a hacer nuestros propios diarios y tal pues a lo mejor tú puedes tener una dieta que sí que sea más apretada más restrictiva en algunas cosas durante algunas semanas pero justamente esa no porque a ti no te va a venir bien entonces tú puedes de forma estratégica esa semana hacer una dieta que sea más como de mantenimiento por decirlo de alguna manera que te sea más fácil de llevar de forma natural que en ningún caso va a ser comer mal como ya podríamos interpretar la menstruación como una inflamación incluso incluso la menstruación el ciclo menstrual con sus momentos de inflamación la menstruación con su momento de anemia fisiológica por decirlo de alguna manera porque obviamente estás perdiendo sangre ayudar a esos procesos pero si tú comes alimentos que potencian la inflamación lo que va a hacer es que estés peor y además que si tú tienes un estilo de vida porque voy a hablar de estilo de vida en general porque por ejemplo los ciclos circadianos también influyen mucho si tú potencias ese desbalance por ejemplo entre estrógenos y progesterona lo que vas a hacer es que toda sintomatología se amplifique y no es diferente seas mujer seas hombre el hecho de que lo que tú sientas no tiene que ser lo que dirija tu conducta sino que de forma paralela deberíamos entrenar que mis emociones no son lo que toma decisiones yo soy capaz de saber lo que siento saber lo que pienso pero desde mi observación decidir qué es lo que quiero hacer porque definitivamente lo que hago es lo que cambia mi realidad y la conformación de mi sistema nervioso porque se van generando nuevas conexiones neuronales cada vez más potentes cuando yo más repito esa toma de decisiones entonces me parece súper interesante porque el ciclo menstrual es un fenómeno fisiológicamente muy potente e interesante de conocer desde mi punto de vista es decir es algo curioso que cuando te pones a estudiarlo lo que te llama es a querer saber más tiene implicaciones mucho a nivel eso social de cómo como nos han educado influyen como nosotros vemos el ciclo menstrual nos ayuda a entender cómo nuestro estilo de vida puede perjudicar muchísimo y acabemos normalizando cosas como el síndrome premenstrual pues igual que se normaliza las mujeres con osteoporosis y digo perdona es normal las mujeres con osteoporosis porque por desgracia es normal no hago ejercicio de fuerza porque no me sale del moño así de claro y como mi traumatólogo dice o mi médico que es que es normal tener osteoporosis pues nada pues yo sigo sin hacer ejercicio de fuerza y hago movimiento compasivo sabes la danza de la lluvia que es lo que me gusta a mí pues claro no pues igual que el síndrome premenstrual no es normal de hecho es que sería un síntoma claro de que tú tienes que cambiar de hábitos de vida porque tu microbiota no está bien a no ser que tengas un síndrome premenstrual secundario que en ese caso lo primero sería tratar tu patología tu condición tu mioma tu endometriosis o lo que sea que te esté pasando que te genere ese dolor ¿no? pero yo lo veo eso como una explicación que nos ayuda mucho a entender que el cuerpo no hace nada porque sí y que si nos conocemos es mucho más fácil saber que tenemos que hacer en cada momento así que bueno espero que la masterclass os guste a mí me parece súper interesante para frikis de la fisiología de cómo nos influyen los condicionamientos sociales de cómo podemos irnos cuidando de forma diferente según nos vamos sintiendo de cómo nuestro propio organismo en cierto modo está reflejando también lo que pasa en la naturaleza como si fuesen cambios de estación que hay en nuestro propio cuerpo así que espero que os guste mucho y nos vemos dentro de la comunidad de la comunidad y nos vemos y nos vemos